Por supuesto, vamos a hablar en principio del debut de La Chiqui en los especiales de Los Sábados que estuvo con dos personajes importantísimos. Así es, los invitados de lujo fueron Adrián Suárez y Guillermo Franchella. Fue un encuentro inolvidable y acá vamos a repetir estos lindos momentos tan divertidos. Nicolás Franchella, bueno, lo acabamos de ver. Nico Franchella, tu hijo. Bueno, un hijo entrañable, amigo a la vez. No es sencillo ser papá y amigo de tu propio hijo, pero soy su fuente de consulta, es mi fuente de consulta. Hay una reciprocidad muy linda, no solo por compartir la profesión que ambos amamos, sino que estoy muy cerca de él, pero siempre estuve muy cerca de él. Y estoy muy feliz de esta relación que tengo con él. ¿Adrián Suárez? Bueno, un gran amigo, por sobre todas las cosas, un gran amigo. ¿Hace muchos años que son amigos ustedes? Sí, muchos. Alguien que yo quiero, respeto, quiero a su familia, quiero a sus hijos. Está muy cerca mío, desde toda la vida. Adrián Suárez. Señora Presidenta. El mayor de los respetos, nuestra Presidenta. En algunas cosas no concuerdo. Espero que termine muy bien su mandato. Siempre me pareció muy guapa. Eso siempre lo dije. Sí, sí. Una persona muy guapa. Pero sobre todo respeto, ahí estoy de acuerdo. Sí, sí, respeto. Absolutamente. ¿Marcelo Tinelli? No, un grande. Un grande como animador. Es un animador impresionante. Creo que va a ser difícil encontrar. Ojalá que sí, pero un animador de San Bernaduco. Un gran conductor. Bueno, y ahora Mirta Legrán para que me digas algo. Sos admirable, vos tenés algo que realmente es envidiable. Lo memoriosa que sos, que es tremendo. El humor que tenés, lo informada que estás y lo atenta que estás. No se te escapa nada. Y tenés algo maravilloso en tu mirada. Tenés una mirada y parece, seguramente, tenés una mirada de alguien que cuando mirás, mirás a fondo. A veces, qué sé yo, yo venía nervioso y digo, ¿qué me va a preguntar, Mirita? Porque a veces, de verdad, uno dice algunas preguntas tuyas. Me da miedo en serio. No, porque a veces algunas preguntas tuyas, que estás en tu hogar, lo pueden incomodar. Sí. Obvio que sí. A mí me gusta indagar, me gusta, ay, perdón. Y uno dice, y a veces, no, y a veces, no, te viene un poquito de la transpiración. Un poco de pimienta también. No, bueno, pasa, pasa, nos pasa a los actores, a los políticos. No me gusta la televisión light, tonta, si no. No, no, pues está bien, es tu estilo y se agradece. Es de estilo. Es tu estilo, es todo serio. Sí, sí, sí. Pero, es una persona. Muchas gracias, señor Sar, muchas gracias. ¿Cómo se viene la chiqui esta temporada? Con todo. Ay, agárrense. Dice que pone pimienta, le está poniendo más pimienta que nunca. Tanto, por supuesto, en el especial de los sábados, como los domingos al mediodía.